Hoy en dia estas personas que te presentamos son grandes empresarios sumamente ricos, pero la mayoria de los aqui presentes empezaron a trabajar desde muy pequeños y con sus logros y metas llegaron a ser lo que son, top 10 empresarios millonarios que empezaron de la nada. El fundador de oracle es ahora uno de los hombres mas ricos del mundo, pero para llegar a serlo estuvo trabajando antes para ampex corporation y luego en una empresa que fue a la quiebra cuando eso ocurrio hablo con dos personas que habian sido sus jefes para fundar una empresa y el los convencio diciéndoles que tenian todas las desventajas necesarias para que la empresa fuera un exito. El presidente de starbucks fue el primero de su familia en ir a la universidad y para ello tuvo que trabajar como camarero y hacer donaciones de sangre pagadas. Llego a starbucks en 1980 y con el tiempo ha ido ascendiendo para convertir a la pequeña cadena en la mayor compañia de cafeterias del mundo. Hace mas de 30 años Dell fregaba platos en un restaurante chino y en 1984 mientras estudiaba en la universidad de texas, creo la empresa pc limited, hoy es el fundador y CEO de la compañia Dell y uno de los principales vendedores de ordenadores, tablets y dispositivos informaticos. El creador de apple pudo conocer al fundador de la compañia hp cuando estudiaba secundaria, tan impresionado quedo este con steve que le ofrecio realizar unas practicas en su empresa durante su epoca de vacaciones y le causo tan buena impresion que lo tuvo contratado como empleado de verano. El resto de la historia de steve jobs ya la conocemos. Ray cork fue el fundador de la cadena mcdonalds y tambien el responsable de la internacionalizacion y expansion de la misma. Antes de eso fue el socio de una empresa de maquinas de batidos, pero en realidad su primer trabajo fue vender vasos de carton, como los que mcdonalds continua usando actualmente. Su carrera empezó cuando todavia era un adolescente y comenzó a trabajar en un mcdonalds. el recuerda que era el chico de la parrilla y que nunca lo dejaban tocar la caja registradora. hoy es el fundador y director ejecutivo de amazon y ademas es el propietario del diario washington post. Warren buffett es un inversor y empresario ademas de uno de los hombres mas ricos del mundo, pero su primer trabajo fue vender diarios en la calle. si hay alguien que merece el titulo de empezar de la nada, ese sin duda es warren buffett, ya que viene de una familia bastante pobre. empezó a los 14 años como empleado de una tienda de camisas y hoy es sueño del imperio textil mas grande de europa. la cual opera marcas como zara, massimo dutti, pull and bear, bershka y stradivarius entre muchas otras. su empresa le hace ser actualmente el segundo hombre mas rico del mundo. la historia del hombre mas rico del mundo y cofundador de microsoft es una de las mas conocidas, el no llego a terminar sus estudios en harvard y el primer puesto de trabajo que tuvo fue para una empresa como programador de ordenadores. sin ninguna duda levanto un imperio de la nada. el creador de mickey mouse comenzó su vida laboral como repartidor de periódicos junto a su padre y su hermano roy cuando apenas tenia 9 años. luego fue conductor de ambulancia de la cruz roja hasta que decidio en 1919 empezar su carrera artistica con un pequeño estudio, actualmente ese estudio es de world disney company y gestiona 18 parques de atracciones, 39 hoteles, 8 estudios cinematograficos y 22 canales de television. www.feyyaz.tv